Buenos días, saludamos la presencia del honorable diputado Luis Enríquez, la honorable diputada Isabel de la Cruz, al director del Politécnico Licenciado Juan de los Santos, al profesor Nicía de Mateo Jiménez, al profesor Johan de Jesús, a la honorable ex alcaldesa del municipio Janet Medina, a los distinguidos y apreciados estudiantes del Liceo Politécnico Licenciado Juan de los Santos, a los amigos presentes en esta ofrenda floral, al inolvidable Juan de los Santos, con motivo de la conmemoración del segundo aniversario de su muerte. Esta ofrenda floral está siendo realizada por el licenciado Pedro Lara, el honorable diputado Luis Alberto, la honorable diputada Isabel de la Cruz y el honorable diputado Luis Enríquez, todos grandes amigos, compañeros del inolvidable alcalde Juan de los Santos. A ustedes que nos acompañan en esta sencilla pero muy significativa actividad en la cual honramos a quien honor merece de por siempre, no solo por lo que hizo como empresario, sino también como municipio, como alcalde, como diputado, aquí en la casa donde él nació. Aquí en esta casa nació Juan de los Santos, se formó de manera que estamos haciendo honor a un grande en el lugar donde él nació y que su vida sirva de ejemplo para la presente y futura generaciones. Vamos a escuchar a las palabras del profesor Joan de Jesús en representación del Politécnico Licenciado Juan de los Santos. Con ustedes, el profesor Joan de Jesús. Muy buenos días a la honorable diputada Isabel de la Cruz, a todas las autoridades presentes, a toda la comunidad, a los estudiantes del Politécnico Juan de los Santos, a los maestros que están presentes. En este día estamos rindiendo honor a quien fue un ejemplo a seguir, no solo en Santo Domingo Este, sino en todas las comunidades y en todos los municipios que componen Santo Domingo Este. Juan de los Santos fue un ejemplo a seguir en nuestra comunidad. En la comunidad educativa fue un ejemplo a seguir en el área política y cuando una persona es un ejemplo a seguir, todo el mundo se va a volcar a apoyarlo, a apoyarlo en su gestión. Y en el momento en que ya no está presente con nosotros, todo el mundo lo va a recordar, como lo estamos haciendo el día de hoy. Estamos recordando su gestión porque su legado en esta tierra dejó huellas, tanto en la comunidad educativa como en toda la comunidad de los municipios de Santo Domingo Este. La vida es así, cuando usted ha sembrado, aún usted ya no está presente, las personas lo recuerdan y lo defienden. Y si está presente, lo defienden también. Yo quiero hablar ilustrando una historia. En los años 90, quiero hacer una pequeña comparación. En los años 90, el presidente Bill Clinton, en Estados Unidos, invitaron a la madre Teresa de Calcuta a la Casa Blanca y ella le tocó hablar. Y en presencia de Bill Clinton, en ese tiempo, había una, habían protestas sobre el aborto en Estados Unidos. Y la madre Teresa atacó la actitud del gobierno de los Estados Unidos en cuanto al aborto. Cuando ella atacó lo que el gobierno había hecho, que no había hecho nada, todo el mundo miró al presidente que estaba presente y él no dijo nada. Cuando el presidente sale de esa reunión, le pregunta a un periodista, señor presidente, ¿por qué usted se quedó callado? Y él le dijo, es difícil argumentar, es difícil hablar en contra de una vida bien vivida. Cuando usted ha vivido bien y ha dejado un legado, la gente va a hablar bien de usted y lo va a respetar. Y Juan de los Santos dejó un legado en toda la comunidad y donde quiera que le tocó trabajar y dirigir. Por eso, estamos aquí reunidos para rendirle honor. Y por eso, la comunidad de Villa Liberación y el Liceo Juan de los Santos está haciendo, está aquí presente, para rendirle honor y reconocer su legado por esta tierra. Muchas gracias. Gracias, mil gracias al profesor Joan de Jesús por sus significativas palabras. En representación de los honorables diputados y del licenciado Pedro Lara, quienes hicieron la ofrenda a florar aquí, en la casa donde nació el honorable alcalde Juan de los Santos, vamos a escuchar las palabras de la honorable diputada Isabel de la Cruz. Muy buenos días. Buenos días a los honorables diputados Luis Enrique, Juan López, la exalcaldesa de Janine Medina, a Mercedes Molina, miembro del Comité Central, a todos los amigos de Juan de los Santos que están aquí hoy, en este momento tan especial para nosotros, al Liceo, que aquí el año pasado, cuando Juan cumplió un año, por resolución de todas las juntas de vecinos del sector de Villa Liberación, se acordó, acordaron ellos, que querían que el Liceo llevara el nombre de Juan de los Santos. Y aquí hoy es una realidad. para ellos, porque Juan siempre estará en nuestros corazones. Es compromiso de nosotros que el legado de Juan se mantenga aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste. Hoy yo le escribía anoche en el Facebook, le decía a Dios que nos permitiera aceptar la partida física de Juan de los Santos, porque todavía, al día de hoy, nosotros todavía no, el impacto que causó su desaparición física, a nosotros todavía nos da duro. Y más a mí, que hoy, un día como hoy, es mi cumpleaños. Yo recuerdo esa noche que Juan a esta fecha ya compartía con todos nosotros en la cena. Recuerdo como que llegué un poco tarde, porque estaba indecisa, así ir y no, y dijo, déjame ir para allá. Y llegué, y ese día cuando llegué, él me llama para que me siente en un lugar, para sacarle una foto, y cuando viene, viene con un bizcocho, para cantarme cumpleaños, me cantan cumpleaños. Cuando él se me acerca, que la foto está por ahí, él me acerca por ahí, yo le digo, Juan, no es hoy que yo cumplo años, y él mañana dice, sí, yo lo sé, pero mañana tengo tantas cosas, Isabel, que creo que no te voy a poder ver. Eso se mantiene vivo en mi corazón. Nosotros somos compromisarios de mantener el legado de Juan aquí, en este municipio, porque Juan sembró mucho en este municipio. Esto es un antes y un después de Juan de los Santos. Tenemos ahí los parques, que es un compromiso de nosotros de mantenerlo, porque muchos están ahora mismo en condiciones que... que tenemos que cuidarlo, tenemos que mantener ese legado y ser compromisarios nosotros como municipio, de concluir esa obra que Juan quería para este municipio. Él amaba este municipio y nos enseñó a nosotros a amar este municipio tanto. Yo sabía cada cosa que Juan iba a hacer en este municipio, cada cosa que iba a hacer la sabíamos los dirigentes, los regidores, los diputados, los miembros del Comité Central, el PND, la comunidad, porque él siempre se reunía con nosotros primero antes de tomar cualquier decisión. Y no es fácil. Nosotros ver como la gente del Tamarindo salían con los zapatos en la mano para lavarse los pies en la mella para coger los carros, que hoy no tienen que hacerlo. Que no ha habido una cancha en este municipio. Entonces, en cada corazón de estos jóvenes que galopea ahí, cuando están en esa cancha jugando, está la presencia de Juan de los Santos. En esa gente que salía descalzo a lavarse los pies por el sucio de cada uno de los sectores, porque no teníamos asfalto. No había asfalto, sobre todo en la circuncrición número 3, no había asfalto en ninguna parte. Y Juan siempre tan abierto, transformó este municipio y quería convertirlo en el municipio más limpio, más grande y más organizado. Y ese es nuestro compromiso. Cada vez que yo camino por todas las calles, nosotros nunca vamos a olvidar a Juan de los Santos. Él está ahí, en el corazón de nosotros. Él está ahí en cada calle, en cada parque, en cada cancha, en cada polideportivo, donde quiera que doblamos, está Juan de los Santos. Y yo lo que quiero pedirle a ustedes en el día de hoy es que sigamos trabajando para que este municipio se convierta en el sueño que Juan tenía. Y a estos estudiantes decirles que Juan viene, mire dónde él vivía, mire dónde él nació. No hay límite, solo hay que tener voluntad. La voluntad mueve todo. Tener sueños, como los sueños que él tuvo, y mire dónde llegó. Y ustedes saben que si no hubiese sido esa partida, que solamente Dios sabe por qué pasó. Juan tenía todo para hacer lo que él quisiera. Lo hizo con honestidad. No conocía yo, aparte de don Juan, una gente que predicara tanto con el ejemplo, con relación a la honestidad. Nunca hubo aquí, nunca ustedes, generación futura, presente. Nunca hubo un cuestionamiento de Juan de los Santos aquí en este municipio. No porque está muerto, sino porque es así. Trabajó con entrega, con amor, con entusiasmo. A todo hay que ponerle amor y entusiasmo. Yo exhorto a ustedes que llevan el nombre en su pecho de Juan de los Santos, que hagan honor a ese nombre. Y nosotros siempre vamos a tener a Juan de los Santos vivo en el municipio de Santo Domingo Este y en todo el país. Así que muchas gracias y Juancito vive. ¡Juancito vive! ¡Juancito vive, nuestros corazones! ¡Amigo de los niños! Gracias, muchísimas gracias a las emotivas palabras de la honorable diputada Isabel de la Cruz. Quiero considerar oportuno el momento también para recordar que junto a la muerte del honorable alcalde Juan de los Santos, un día como hoy, a esta misma hora aproximadamente, también falleció su compañero, que le servía de seguridad, Luis Arqui de Jesús, a quien recordamos por ser un servidor leal, fiel a nuestro inolvidable alcalde Juan de los Santos. Luis Arqui de Jesús, a quien también Dios tiene allá en la gloria. Quiero informar que el 31 de enero, que se cumplirá un aniversario del nacimiento aquí, en esta casa de Juan de los Santos, ese 31 de enero habrá una conferencia sobre los aportes de Juan de los Santos al municipio de Santo Domingo Este. Es una especie de parte de lo que dijo nuestra compañera Isabel de la Cruz. Pero allí vamos a ver todo lo que Juan hizo por este municipio. Y en consecuencia nos gustaría que en esa conferencia tuviéramos la participación de los jóvenes estudiantes del Liceo Politécnico Juan de los Santos para que entiendan por qué el nombre del liceo se lo merece Juan de los Santos. Cuando vean el conjunto de obras y de aportes de Juan de los Santos a este municipio y al país. Señores, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta sencilla, pero muy emotiva ofrenda floral al inolvidable alcalde Juan de los Santos aquí en el lugar donde él nació, en Santo Domingo Este, lugar de donde salió para servir al país, a su municipio. A los estudiantes del liceo Juan de los Santos, gracias por acompañarnos. Y le decimos que nos acompañen en esa conferencia que vamos a tener el próximo 31 para que conozcan más de lleno a quien hoy honra el liceo en el que ustedes estudian. Señores, pasen feliz resto del día y que Dios les acompañe. Gracias. 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 Gracias.